¿Entonces usted está de acuerdo en que los grupos religiosos estudien en su interior la cartilla moral y la constitución? Yo sí, y ojalá y todos hagamos lo mismo. ¿Por qué no? ¿No se viola el Estado laico entonces con eso? Es que no hay ninguna violación al Estado laico. Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta. Que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad. ¿A creer o a no creer? Que vivan los valores. Que viva lo espiritual. Que no reine y predomine lo material. No sólo de pan vive el hombre. 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 Gracias por ver el video.